Renzo está bien, respondiendo dentro de lo que se espera. Fue una operación muy larga, fue un trasplante de corazón. Son 72 horas críticas las que tenemos que esperar, como en todo trasplante, pero el enano la está peleando como siempre y va a salir de esto. Así que agradecer a todo el equipo médico que estuvo acompañándonos en todo momento, a Marita, a los médicos de corrientes, sus cardiólogos de corrientes, a toda la gente que estuvo mandando unos mensajes, apoyo, las oraciones, y a los de Incucay y en especial a la familia del donante, agradecerles con la vida, porque a pesar del dolor tuvieron la fuerza y decidieron darle vida a mi hijo y devolvernos la felicidad a nosotros. Estuve un segundito, le di un beso, le dije que lo amaba mucho, que vamos a seguir peleando y que todo un país lo está apoyando. Los médicos me dijeron que fue como esperaba, por supuesto complicaciones hay, como en todos, él es muy chiquito también, y que no pierda la fe, que tenga paciencia y que piense con optimismo. Es un cuerpo extraño, el corazón, no pertenece a su cuerpo, por supuesto, pero yo confío en él y confío en los médicos y sé que va a salir bien. Son muchas horas porque tiene que dejar su corazoncito artificial, pero él entró feliz, súper feliz, nosotros le decíamos, papi llegó tu corazón, mamá te va a estar esperando afuera, él agarró y yo le quise dar un beso y él quería entrar al quirófano, así que disfrutando, por supuesto, como ahora, yo estoy feliz, estoy contenta, yo sé que va a salir todo bien, porque cuento con el apoyo de todos. Agradecer a las enfermeras de la terapia 35 y a los médicos también, que lo están cuidando, como cuidan a todos los pacientes, no solamente por ser renso, a todos los chicos los cuidan por igual. Y bueno, lo más importante es agradecer a todos ustedes y seguir difundiendo y concientizar a la gente sobre la importancia de donar los órganos, donar órganos salva vida, lo pueden ver. Y acá tenemos a la mamá de Fran, que es un nene de 5 años que también está a la espera de un corazoncito. Belén, ¿qué le dirías por último a la familia que donó este corazón, a esta familia que por esta decisión tu hijo hoy tiene esta chance de vivir? Muchas gracias de que su angelito va a estar viviendo en Renzo, que lo voy a cuidar como lo hice a mi hijo hasta ahora, pero hoy lo voy a cuidar más, porque en Renzo viven dos personas, vive él y vive ese angelito y que bueno, millones de gracias. Mi hijo es su hijo y que hay palabras que yo, si alguna vez tengo la posibilidad de conocerlo, se las voy a dar personalmente. Hasta la próxima.